Marabona tocando bárbaro para Jiu-Jitsu, Bersley, Bersley que toca pero marca firme con Chufo Saca la preta con Chufo, con Chufo para Enrique, Enrique enganche, lo va a tocar para Diego Ahí va tiene Marabona, lo marcan dos, pilla la pelota Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Inés al tender, va a tocar para Borrucho, firme Marabona ¡Gelvio! 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 ¿Qué? ¿Cómo? Quiero que entiendan, quiero que entiendan todos ustedes, los oyentes, absolutamente todo el mundo Pero a mí me dicen que Diego no resistió A mí me dicen que Diego no resistió